Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este es su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la afilación divina y su programa. La Biblia ilumina tu vida. Hermanos y hermanas, estamos en la sexta semana de Pascua, aproximándonos a Pentecostés, finalizando este tiempo hermoso de Pascua. Todo converge, todo converge, hermanos y hermanas, hacia Pentecostés. La tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida. El Espíritu de la Verdad. El Espíritu del Padre y del Hijo. Según la teología de Pablo, el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. Ambos nos donan su Espíritu. Esta solenidad, hermanos y hermanas, reviste una importancia capital, trascendental, en nuestra espiritualidad de la afilación divina, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, porque es Él quien nos da la conciencia de nuestra esencia. Hemos dicho en uno de nuestros programas que la conciencia de mi naturaleza humana, de mi ser humano, yo la quiero en interacción con otros seres humanos. Hay una expresión muy hermosa, digamos, en la psicología y en la filosofía que es esta. El tú, es decir, el otro, es la condición de posibilidad de la conciencia del yo. Que yo soy consciente, yo soy consciente de mí, por interacción con el tú. Si no tengo un tú al frente, no voy a tomar conciencia de mi yo. Una expresión, repito, muy hermosa en la psicología, en la antropología, en la filosofía. El tú es la condición de posibilidad de la conciencia del yo. El yo es consciente en interacción con el tú. El tú de Dios, hermano, es hermano. El tú de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la condición de posibilidad de la conciencia trascendente del yo humano. Es la condición de posibilidad del yo soy trascendente del yo humano. Hay un yo natural. Yo existo. Yo soy hombre. Yo soy un ser humano. Yo soy Fray José. Un yo natural. Un yo soy natural. Pero hay un yo soy trascendente. Hay un yo soy sobrenatural. Hay un yo soy que constituye mi identidad sobrenatural. Y yo quien me da la conciencia de decir yo soy la tercera persona por ese texto que tanto mencionamos de Pablo. Romanos 8, 16. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y aquí entramos de una vez, hermanos, hermanas, a comentar un versículo. Hoy tenemos el Evangelio. De Juan, bellísimo. Juan 16. Juan 16. Juan 16. Del 5 al 11. Ver bien la cita del Evangelio de hoy. Perdón. Juan 15. 26, 27. Y Juan 16. 1 al 4. Entonces, el versículo 26, hermanos y hermanas, dice. Cuando venga el paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Te fijémonos, hermanos y hermanas, que hay una teología sumamente profunda, que nos permite adentrarnos en la misión del Espíritu Santo. La misión del Espíritu Santo es dar testimonio. El dar testimonio del Hijo, pero también dar testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Dar testimonio. Cuando venga el paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Dar testimonio. Y el Espíritu Santo se une a mi Espíritu para dar testimonio de quien yo soy. Hijo de Dios. El Espíritu Santo da testimonio del Hijo. Él es el Redentor. Él es el Salvador. Él es el Verbo del Padre. Pero también ese mismo Espíritu, que recordemos en la teología de Pablo, es el Espíritu del Padre. Y es el Espíritu del Hijo. Se une a mi Espíritu para dar testimonio de quien yo soy. Y por eso decimos que es el Espíritu Santo quien nos da la conciencia de nuestra esencia, hermanos y hermanas. Nosotros vamos a llegar a la iluminación. Vamos a llegar al despertar. Vamos a llegar al estado de santidad. A la conexión con nuestra esencia. Cuando el Espíritu Santo descienda. Descienda. Nos ilumine. ¡Wow! El despertar. La iluminación. El estado de gracia, de santidad. Por fin, la conexión con nuestra esencia. Yo sé quién soy. Hijo de Dios. Esto es, hermanos y hermanas, el contenido de la iluminación. Del despertar en el enfoque bíblico cristiano. Por ejemplo, hay una tradición hindú, Basti, Basti, que afirma que el creyente llega a la iluminación cuando en un estado sublime de conciencia dice, yo soy Brakman. Es decir, yo soy Dios. Pero eso es sumamente problemático. Problemático. ¿Por qué? Porque ese buscador de Dios llega un momento en que pierde su alteridad. Yo soy Dios. Luego, yo pierdo ya. Yo soy Dios. Ya no hay oración. No hay. Esto es como el problema. La dificultad teológica de esta iluminación. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Se pierde la alteridad. Se pierde la alteridad. Dios no se ora a sí mismo. Dios no se ora a sí mismo. Ni se adora a sí mismo. Simplemente es. Yo soy Dios. Ya no tengo que orar. Por eso la verdadera iluminación, siempre decimos, hermanos y hermanas, es la iluminación cristiana. Y la iluminación no es cuando yo digo, yo soy Dios. Sino cuando yo digo, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y se da, hermanos y hermanas, se da la experiencia de la unidad. Se da la experiencia de la unidad, pero no rompe la alteridad. ¿Qué sube Dios? Pero Dios como el Padre. Pero el Padre no anula al Hijo, ni anula al Espíritu Santo. Hay una conciencia de unidad. El Espíritu Santo es Dios y lo sabe. Jesús es Dios. El Verbo es Dios y lo sabe. El Padre es Dios y lo sabe. Esa unidad no anula la alteridad. Lo mismo, cuando nosotros llegamos a la conciencia de la unidad de Dios, podemos decir, yo soy Dios. Porque tengo la conciencia del Hijo. Dice Pablo, tenemos el pensamiento de Cristo. Pero yo no pierdo mi alteridad. Y siempre voy a saber que soy Dios por participación. No por naturaleza. No por naturaleza. Porque yo tengo la conciencia, por ejemplo, de que no soy eterno. Que ayer no existía. Hoy existo. Y mañana dejaré de ser. Soy una criatura. Soy una criatura. Yo no pierdo mi conciencia de criatura. Entonces, hermanos, hermanas, la verdadera iluminación está aquí. No se pierde la alteridad. No se pierde la comunión. Llegamos a la plenitud de la existencia. Entramos en comunión real con Dios. Dios nos hace partícipes de su naturaleza. Pero no se pierde la alteridad. Dios, en la experiencia mística cristiana, Dios no anula mi alteridad. Entonces, en esta experiencia de iluminación que hablan los hindúes, se pierde la alteridad. Yo soy Dios. Yo soy Bratman. Yo soy Dios. Eso no se da, hermanos, hermanas. En la verdadera iluminación. Por eso decimos que la verdadera iluminación, hermanos, hermanas, es la iluminación cristiana. Porque la iluminación, el estado de santidad, el despertar, es una relación consciente con la trascendencia. Y la única trascendencia que existe es el Dios uno y trino. No hay más trascendencia. No hay un panteón de dioses, como creían los griegos, los romanos y las religiones polisteítas. Dios es uno solo. En la única trascendencia que existe, hermanos, hermanas, es el Dios uno y trino. Luego, si el Espíritu Santo no está incluido, y el Hijo no está incluido, la iluminación no ha llegado a su plenitud. La iluminación no ha llegado a su plenitud. Hay que incluir a las tres personas y su unidad. Entonces, hermanos, hermanas, nos estamos preparando para recibir la tercera persona de la Santísima Trinidad, que da testimonio de nuestra esencia. Nos hace descubrir, por fin, quién soy yo. Yo soy Hijo de Dios. Entonces, comprenderemos todo eso que predicamos, por ejemplo, que vamos a danzar la vida en un éxtasis permanente de alegría, que vamos a vivir en un éxtasis, en un asombro místico, perdón, y que siempre vamos a gravitar en la órbita de la voluntad del Padre. No vamos a andar por ahí, fuera de la órbita, pecando. Los hijos de Dios no pecan y no pueden pecar porque han nacido de Dios. Si aprovechemos este tiempo, hermanos, hermanas, cuasi finalizando, ya entramos en la sexta semana de Pascua. Y debemos, hermanos, hermanas, prepararnos para recibir a la tercera persona de la Santísima Trinidad, quien nos conecta con nuestra esencia, el Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. La imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 ¡Gracias! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Amado eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Bendice el planeta tierra Bendice amado Jesús A cada ser humano que lo habita Y acelera en nosotros La hora de la santidad De la iluminación Del despertar De la conexión con nuestra esencia Amado eterno y adorado Jesús Amado eterno y adorado Jesús Amén. Amén.